Este escabroso tema, una de ellas es como bien le quede en la música de No Hay Marcha en Nueva York del Grupo Mecano Y la que veremos a continuación estuvo inspirada en la música original de Piel Canela Que se quedan los asuntos de cabeza Que se queden los asuntos sin respuesta La pobreza y de la inseguridad No hay prisa, mejor que siga la fiesta No por eso nos vamos a preocupar Mientras no nos quiten nunca los sueldazos Por sentarnos por venir a cotorrear Hay que sigan los asuntos de cabeza Si hay un chiste que nos suban a contar ¿Qué importa si el país está todo, basta, basta, basta Y estoy muy bien que te haga hablar De la ciudad y la seguridad Tanto brinco por escuelas Y la neta nunca hacía estudiar ¿Qué importa si aquí nadie quiere ir a trabajar? No está igual mi familia Y el cambiador no se quede sin cobrar Hablaremos del color de los condones Que la América va en último lugar Que la jury ya no enseña los calzones Del Andrés y su privilegio de amar Que vinicio ya bateó treinta con rones Que chido que está la patina vida Que se queden los asuntos de cabeza Vente vamos al recinto a cotorrear ¿Qué importa si el país está todo, basta, 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 estoy muy bien que te haga hablar De la ciudad y la inseguridad Tanto brinco por escuelas Tanto brinco por escuelas Y la goza uno sin trabajar ¿Qué importa si aquí nadie quiere ir a trabajar? No está igual mi familia Que el cambiador no se quede sin cobrar Tanto brinco por escuelas